Interesados en buscar beneficios a todos los trabajadores y de alguna manera, pues bueno, el hecho de tener un convenio con esta prestigiosa universidad y tener espacios educativos en donde ellos se puedan seguir estudiando, se puedan seguir preparando, bueno, pues de alguna manera, pues creo que tenemos la mejor alternativa que es aquí con la UCS, por lo cual pues nos acercamos con el interés de buscar beneficios para los trabajadores a través de becas, no tan solo para la licenciatura, sino también para las maestrías. Entonces aquí el licenciado, bueno, pues nos hizo el favor de acercarnos con la universidad y nosotros estamos muy contentos de poder llegar a este convenio con la universidad y lógicamente pues a ponernos a trabajar para invitar a los trabajadores a que vengan a hacer uso de este convenio aquí en la universidad. Como egresado de la Universidad de Jalapa, en las maestrías de Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, ahora me parece Derechos Humanos y Juicio de Amparo, y Derecho Laboral, además de que tengo la fortuna de impartir aquí, pues la realidad es que no tengo más que buenas palabras que decir para la universidad. Es un ambiente que me ha dado mucho, lo platiqué con el secretario general para compartir también pues todos los beneficios y todo este vínculo que se crea a través de la universidad, que profesionalmente pues puede ser una catapulta que haga una gran diferencia para el profesionista. Esa es la razón por la que pues definitivamente se invita a nuestros agremiados y al público en general a que formen parte de esta maravillosa comunidad. Gracias por ver el video.